¿Qué es la situación política en la que vivían? Y consiguieron el derecho al voto. Decenas de generaciones que soñaron con ser ingenieras, con ser científicas, ser académicas, estudiar doctorados y se les negó ese derecho. Se les negó el derecho a soñar, el derecho a hacer realidad sus sueños. Decenas de millones de mujeres que soñaron con ser presidentas de la república y que se les negó sistemáticamente ese sueño. Se les negó el derecho a vivir en un país en donde una mujer podía aspirar a ser presidenta de México. Pero por primera vez estamos a semanas, tan solo a días, de que México tenga la primera mujer presidenta. La primera mujer que se siente en la silla del águila, en la silla que han ocupado decenas de hombres, de hombres en su mayoría blancos, que se han sentado en ella para gobernar, negándole el derecho a las mujeres a poder acceder a posiciones de poder, a posiciones para transformar el país en el que viven, transformar sus municipios, sus estados. Y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, todas las encuestas indican, será la próxima y la primera presidenta de México, la primera mujer en sentarse en esa silla. Y para hablar acerca del rol de las mujeres y muchas otras cosas más, el rol de las mujeres jóvenes, el rol de diferentes partidos en el esquema de la transformación, y la diferencia de los dos proyectos que se presentan en las boletas el 2 de junio de este año. Tenemos hoy a la candidata del Partido Verde a la legalidad de San Andrés Cholula, Bere. Gracias por estar aquí. Qué gusto tenerte en el ciudadano. Muchísimas gracias, Julián. Gracias por esta apertura. Y yo diría que es el momento de la revolución de mente. Es el momento donde tenemos que hacer conciencia. Hoy la gente ya está cansada de políticos que solo buscan el poder por el poder. Hoy necesitamos que realmente los representantes, y yo estoy segura que nuestra próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, será una mujer que realmente va a representar dignamente a nuestro México, porque ha sido pisoteado, porque realmente no se ha tomado en cuenta no solo a las diferentes clases sociales, sino a las necesidades de muchas mujeres. Y hoy vemos, hoy vemos cómo las mujeres realmente también están haciendo esta revolución de conciencias, ¿no? Porque eso es lo que yo he venido haciendo. Soy mamá de cuatro hijos, mi segundo embarazo de trillizos, abogada de profesión. Y puedo decir que como servidor público siempre he buscado la forma de servirle a la gente, de servirle a los ciudadanos. Y eso es lo que hoy me tiene aquí. Muchas gracias. Gracias, Bere, a ti por estar acá. ¿Pero qué representa esto? Yo recuerdo cuando yo era un niño, yo jugaba con ahí algunos juguetitos de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y yo soñaba con la posibilidad de llegar a ser Cristiano Ronaldo, o Messi, o Ronaldinho, o alguno de esos. Pues ahora ya quizás habrá niños que sueñen con la posibilidad, niñas, no de ser Cristiano Ronaldo, sino de ser alguien similar a Claudia Sheinbaum. ¿Qué representa la posibilidad de tener una primera mujer presidenta? Pues realmente significa, significa valor, valor al trato en igualdad, ¿no? Considero que las mujeres tenemos un rol, y no por hacer menos a los hombres, pero considero que las mujeres a veces tenemos doble o hasta triple función. Y tenemos que atender cada una de estas funciones de la mejor forma. Así llegamos cansadas del trabajo, llegamos, nos ponemos pantunflas, nos ponemos, hacemos el chongo, y decimos, bueno, vamos a dar de cenar, o si tenemos que revisar tareas, lo tenemos que hacer. Tiene que haber en una mujer siempre la tolerancia. Es uno de los valores o algo que realmente florece mucho en las mujeres, ¿no? Entonces, todo esto, pues significa realmente una transformación. Y qué mejor que sea la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que va a ser, pues, una excelente presidenta, pero sobre todo hoy nos está representando dignamente desde una candidatura. Hoy vemos la diferencia que puede haber y, pues, es digna de representarnos. Ahora, yo entiendo el valor de que haya una mujer que por fin se siente en esa silla, que por fin una mujer desde la perspectiva de mujer, la experiencia de vida de las mujeres, logre proponer un proyecto de transformación. Pero también creo que no debe de ser cualquier mujer, que no solamente es por el ser mujer, sino aparte debe de haber un proyecto de nación detrás, un proyecto de Estado, una visión de Estado. Y en ese sentido, ¿qué diferencia ves entre lo que propone la, quien parece será la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el proyecto conservador representado en la candidatura de Xochitl Galvez, también mujer, y que también tiene su valor el que haya también ya una mujer en segundo lugar en las encuestas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, en ese sentido, yo lo que veo realmente es un proyecto con la doctora que realmente es representativo no solo de una mujer, sino también en este rol como servidor público. Eso es algo muy importante. Lo que yo veo muy claro, ¿no?, es que por la otra candidata es que simula. Simula a ser cercana a la ciudadanía, cercana al pueblo, ser, pues, como que conoce, como que eso, pues, evidentemente la gente hoy ya no se lo cree. Sabemos que hay muchos políticos que juegan a ser actores mientras están en campaña, y eso se ve realmente, ¿no? Y la verdad es que el tema de la doctora Claudia Sheinbaum es algo natural. Su porte, su investidura, su conocimiento, es investigadora. O sea, realmente todo esto puede generar, pues, a lo mejor así como tú soñabas, ¿no?, con este futbolista, pues, muchas mujeres, muchas niñas soñan con ser científicas, médicos, abogadas, ¿no? Y qué mejor que, pues, con esta representación de una mujer que hoy está en este momento como una persona que realmente ha luchado y ha trabajado para estar hoy ahí. Ahora, tú también tienes un perfil académico, entiendo tu perfil empresarial y de alto valor, pero además de una licenciatura en Derecho también tienes una maestría en lo mismo, en Derecho. ¿En qué sentido crees que podría aportar esta experiencia académica ya al ejercicio de gobierno? Y además, ya en una visión muy académica, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cómo crees que una doctora en física puede generar un gobierno distinto? Una doctora que tiene, que fue parte de un panel que recibió un premio Nobel, se podría decir que indirectamente Claudia Sheinbaum tiene un premio Nobel, ¿cómo es que eso podría impactar en un gobierno diferente a lo que hemos visto desde siempre? Claro, es muy importante. Definitivamente para representar en las diferentes instancias, ya sea federal, estatal o municipal, tiene que haber conocimiento. Yo como relaciono, pues, la trayectoria o lo que yo estudié, estudié la licenciatura en Derecho en la UAP y realicé la maestría en Constitucional y Amparo en la Escuela Libre de Derecho. Yo te puedo decir que con esta visión, pues, realmente es el Estado de Derecho. Buscar que el Estado de Derecho se aplique, no como una ideología, sino que realmente se aplique para que, evidentemente, pueda haber una buena gobernabilidad, pero sobre todo haya un alcance para todos los ciudadanos. Y con la doctora, pues, evidentemente, del lado científico, pues, estamos generando esta representación de un estudio, ¿no? Es el cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr, ¿no? Y para qué, cuál es el objeto. Pues, realmente, eso es lo que se tiene que hacer también en la administración pública. Tenemos que respetar, ¿no?, estos métodos de investigación para que se puedan hacer realidad. Y, bueno, qué mejor que se conjunten, ¿no?, el Estado de Derecho con el tema de la investigación para hacer que los proyectos lleguen, pues, insisto, a la transformación que se requiere en México. Sí, la metodología, no lo había pensado como un elemento más que brutal. Sí, el método científico utilizado ya para gobernar con mecanismos comprobados, con metodologías de trabajo, fenomenal. Y tú eres parte de un partido que es parte de la coalición. No vas en coalición en este momento. No obstante, el Partido Verde tiene una candidata a presidencia, Claudia Sheinbaum, un candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta. Ya a nivel municipal no se termina replicando por diferentes motivos. Pero, ¿qué rol entiendes que juega el Partido Verde adentro de la coalición? ¿Cuál es el sentido que le ves a que el Partido Verde también esté metido ahí en un equipo con Morena? Pues, evidentemente, lo que estamos viviendo en San Andrés Cholula es una situación donde, pues, en muchos partidos, pues, están yendo el poder por el poder, ¿no? Están buscando este tema de la herencia de candidatos. Y, bueno, el tema hoy en el Partido Verde, pues, vemos que, pues, soy una candidata legítima, ¿no? Donde, pues, ha venido trabajando, donde conoce a la ciudadanía, donde conoce su municipio, donde conoce de los límites territoriales, donde conoce de las necesidades de cada junta auxiliar, de cada colonia, de la delegación y de Lomas de Angelópolis. Es un todo. Son varios conjuntos, pero realmente es un todo. Entonces, yo te puedo decir que con este conocimiento, y agregamos el tema de Partido Verde, donde, pues, evidentemente, su bandera es, pues, realmente el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es algo muy importante y es algo muy preocupante, porque los cambios climáticos es algo que hoy se tiene que pensar. No en un futuro, sino en hoy, porque realmente hoy lo estamos viendo, hoy a lo mejor vemos sequía, ¿no? Pero mañana puede caer una tromba. Y realmente los gobiernos están capacitados, están preparados para recibirlo, para que realmente puedan atender, o solo va a pasar esta tromba y va a dejar daños materiales. Entonces, ese es el objetivo del Partido Verde, realmente transformar, ¿no? No solo el sentir de la ciudadanía para que tenga conciencia de lo que se tiene, de lo que tenemos que trabajar, porque es por el bien común, ¿no? Aquí no es solo para un sector social, no. Aquí es para todos y todos lo que queremos, evidentemente, salud. Evidentemente que queremos vivir en un entorno limpio, ¿no? Donde las circunstancias climáticas, pues evidentemente no nos afecten, ni en lo personal, en cuestión de salud, ni en lo material, ¿no? Porque muchas veces nos vamos también por este lado. Entonces, evidentemente sabemos que hoy el Partido Verde es un aliado de esta transformación. Y yo creo que es un aliado más que por un partido, es realmente por un tema de esta transformación de conciencias, que es el objetivo de la Cuarta Transformación. Y una transformación que tiene en el pilar de la construcción del segundo piso, la construcción, bueno, uno de los pilares de ese segundo piso es la lucha en contra del cambio climático, es la transición energética. La doctora Claudia, su doctorado realmente es en eso, ¿no? Su tesis de maestría, lo mismo, en el asunto de cómo combatir el cambio climático a través de diferentes instrumentos. Pero, ¿cómo se termina bajando eso a lo municipal? O sea, es difícil decir, a ver, vamos a combatir el cambio climático desde el ayuntamiento de San Andrés Chorula, sino que es casi imposible. ¿Cómo se terminan viendo esas acciones de política pública en materia de ecología ya en el municipio? No lo veo complicado. La verdad es que no es tan difícil. Es un tema de voluntades. Yo siempre lo he dicho. Un servidor público para realmente poder gobernar y para poder ser un buen servidor público siempre tiene que, pues, tener la visión de generar empatía con las necesidades de los ciudadanos, pero la voluntad. Eso es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues, evidentemente, Mere Porquillo, cuando llegue a la presidencia municipal, pues, vamos a hacer que todas estas sinergias, ¿no?, de infraestructura, pues, evidentemente, sean también a través de tecnologías verdes. Vamos a hacer captadores de agua pluvial, que esto va a ayudar a regenerar los mantos friáticos. Eso es muy importante. Vamos a hacer que en esta ingeniería verde, bueno, pues, también generemos espacios para el uso de la bicicleta. Hoy en San Andrés Chorula, digo, para quienes no conocen el municipio de San Andrés Chorula, les puedo decir que es un municipio hermoso, muy tradicional, ¿no?, donde, pues, mucha gente, pues, lleva a sus hijas a la escuela, a sus hijos, perdón, a sus hijos, los llevan a la escuela en bicicleta, su medio de transporte es la bicicleta. Entonces, bueno. Muchísima gente. Muchísima. Uno va a los calles Andrés y todo el mundo se va en bicicleta. Digo, tenemos que generar ahí un, pues, un reglamento de movilidad muy claro, porque, bueno, pues, de repente, tú ves que una bicicleta va para allá, otra va de regreso y otra va en... Y también se generan accidentes. Aquí es que tengamos los espacios correctos para que la gente pueda transitar de forma correcta y, obviamente, esto también genere, pues, que hagamos de alguna forma... Para que se genere comunicación verde, ¿no? Vamos a hacer que también haya policía verde. ¿Cómo? Pues, a través de bicicleta y a través de patines, independientemente de la tecnología que vamos a ocupar a través de drones, ¿no? Que realmente es videovigilancia. Entonces, todo esto, claro que sí retribuye en cómo lo vamos a ir logrando, ¿no? También en el tema de los desarrollos, en las zonas de desarrollos, también vamos a implementar la... Bueno, plantas tratadoras de agua, porque, pues, muchas veces el agua que es extraída de la zona tradicional, ¿no? Para la zona moderna, pues, es utilizada para regar jardines. Entonces, aquí, insisto, este proyecto es un proyecto de, pues, sensibilizar y, sobre todo, de generar empatía a las necesidades que tenemos todos los ciudadanos, pero, sobre todo, la responsabilidad. Eso queda muy claro porque hoy el cambio climático es algo que nos exige trabajar en que, pues, desde el municipio se pueda lograr. Entonces, desde ahí te puedo decir que sí es viable, que sí está pensado, que sí se está generando todo este proyecto, porque estoy segura que cuando ingresemos nuestro plan de desarrollo municipal va a ser enfocado a las tecnologías verdes, pero, sobre todo, a las necesidades que también tiene la propia ciudadanía de San Andrés. Sí, y es posible. Es posible solucionar los problemas de la gente desde una visión que no sea destructiva, que no siga talando árboles, que no siga generando basura, tenga procesos eficientes y eficaces. Y coincido en que este tipo de problemas se solucionan no desde política pública, desde la ONU, sino desde lo local, desde lo que podemos realizar desde los municipios para evitar la contaminación de diferentes empresas, para evitar el reciclado de las casas, etc. Ahora, entiendo yo que las candidaturas de la izquierda obtuvieron sus problemas, desacuerdos. No obstante, en la candidatura de la derecha en el municipio de San Andrés, ahí hay un vicio muy claro que se repite por todos lados en las candidaturas conservadoras, que es el vicio del nepotismo. Un proyecto que, más allá de ser un proyecto político, un proyecto de transformación, lo que hablas, lo que puede hablar un candidato de la izquierda, pues es un proyecto de una familia, de una familia que aspira a sostenerse en el poder. A ver si nos puedes platicar un poco de eso. Pues yo diría la monarquía, ¿no? La monarquía, y le podríamos poner nombre, ¿no? Ya sea Tlategui o Cuautle, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Realmente están queriendo heredar el poder. Sabemos perfectamente que es un municipio que muchas veces, pues, ha tenido la tendencia por un partido de derecha. Sin embargo, hoy la gente definitivamente dice, se da cuenta del mal que les ha hecho este tipo de gobiernos, y evidentemente dice, bueno, pues queremos... En las calles la gente sí te dice, no, es que no estamos... No, claro, o sea, eso se siente, se siente totalmente. O sea, tú puedes caminar, y es más, un día de estos ojalá me puedan acompañar a caminar, y dicen que... O sea, la gente me espera y me dice, Vere, eres nuestra puerta a que realmente haya un cambio, pero sobre todo lo ven como una esperanza. Pero hasta el panismo lo dice, ¿no? O sea, el panismo dice, pues es que no nos han gobernado bien, pues votamos por ellos porque son del pan, pero pues sí, sí hay una crítica fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, y yo creo que eso es lo que hoy, pues es lo que hace que el Proyecto Verde de Vere Porquillo, pues también estemos en los primeros lugares, ¿no? Porque evidentemente la confianza de la ciudadanía la tenemos, porque tenemos el trabajo en el territorio, pero sobre todo porque nuestra empatía y nuestra forma de... Bueno, mi forma de trabajar en el gobierno siempre ha sido para todos los ciudadanos. Nunca he trabajado solo para un sector, sino para todos los ciudadanos, porque eso es a lo que nos debemos los servidores públicos. Realmente para el pueblo, ¿no? Servirnos del pueblo, porque eso hay muchísima tendencia del lado de la derecha. Hoy lo podemos ver en una presidencia municipal, ¿no? Que están buscando, evidentemente, ahí la reelección, ¿no? Disfrazada, pero también no solo tenemos el tema municipal, también lo tenemos en las diputaciones, ¿no? O sea, que es solo repetir, o bien en la Diputación Federal, que, bueno, no solo es la reelección, sino, no obstante a eso, ponen a su hija como suplente, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las oportunidades para todos aquellos ciudadanos que también pueden, pues, representar a su municipio, ¿no? O a su distrito. Eso es algo muy importante que yo agradezco mucho a estos gobiernos de izquierda, ¿no? Que, bueno, pues, nos dieron la oportunidad, nos dieron la oportunidad de participar, de entrar a un método de encuesta, de entrar a un método de participación, pero sobre todo de cercanía con la gente. Entonces, eso es algo que se reconoce. Yo siempre lo voy a reconocer porque, pues, desafortunadamente son unos partidos de derecha, pues, sus usos y costumbres son, pues, realmente reciclarse los diferentes puestos o heredar los diferentes puestos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde los ciudadanos tienen que hacer conciencia de lo que hay y de lo que realmente nos merecemos, ¿no? en el municipio de San Andrés Cholula. Una anécdota ahí parece graciosa, pero realmente casi criminal. El presidente municipal en funciones, quien es esposo de la candidata hoy, inauguran, construyen ahí un tope, un tope largo, ¿no? Un tope grande, debió haber costado quizás 200 mil pesos, por 800 mil pesos, solo lo que terminaron pagando. Y aparte le ponen una plaquita, una plaquita conmemorativa en donde dicen, casi, casi siendo presidente Andrés Manuel en tal año, se inaugura este gran tope que transformará a San Andrés Cholula. Caen en el absurdo. Me parece bueno esto que empieza a comentar acerca de también hasta la candidatura de la Diputación Federal tiene de suplente a la hija, ¿no? Y la candidatura a la presidencia municipal tiene de marido al presidente municipal. Más allá de decir, bueno, pues es que no dan espacios, uno se pregunta ¿por qué están luchando? O sea, ¿por qué luchan si no están transformando absolutamente nada? ¿Tú por qué luchas, Bere? Si ellos luchan por mantenerse en el poder, ¿por qué dirías que, Bere, por qué yo lucha? Pues yo definitivamente lucho contra un sistema, contra un gobierno prepotente, contra un gobierno que busca el poder por el poder, pero sobre todo contra un sistema que, pues evidentemente, lleva a cabo la corrupción todos los días. Hoy los vemos también con el tema de los sistemas operativos, ¿no? Los operativos que están realizando con estos cinamómetros donde evidentemente no es el tema de recaudación, sino realmente generar, pues molestias a los ciudadanos. Entonces, definitivamente es por lo que lucho, por generar la conciencia en todos los ciudadanos de San Andrés Cholula porque esto que nos está sucediendo no lo podemos permitir. Hay dos cosas que San Andrés Cholula no permite. La reelección y obviamente reelección o sucesión o que alguien de fuera los gobierne, ¿no? O sea, eso lo tiene muy claro la gente de San Andrés Cholula. Entonces, tú lo puedes escuchar. Precisamente platicaba apenas con un amigo y le decía ojalá pudieras caminar conmigo y darte cuenta porque no es lo mismo leer la nota que cuando estás en campo, que cuando estás en tierra y la gente te lo expresa porque ni siquiera es actuado, ¿no? O sea, realmente la gente dice no vamos a ir por la reelección y tampoco vamos a permitir que alguien externo nos gobierne. Entonces, definitivamente es por lo que estoy luchando, ¿no? Para que la ciudadanía pues tenga esta identidad pero sobre todo para que tenga una transformación real de San Andrés Cholula porque el municipio es el segundo municipio más importante en el estado de Puebla. Tenemos las mejores universidades, ¿no? en este municipio realmente tenemos puntos turísticos de mucha relevancia sino que también los más importantes del estado los tenemos en el municipio de San Andrés Cholula y con todo esto te puedo decir que pues realmente se requiere de mucha actitud simplemente y voluntad para hacer las cosas porque eso es lo que requiere San Andrés Cholula. Tenemos a los productores y tenemos a los consumidores. Entonces, San Andrés Cholula tiene una riqueza natural que lo único que tenemos que hacer es que se gobierne por Bere Porquillo una mujer que definitivamente tiene la empatía con los ciudadanos y eso es por lo que estoy luchando realmente por esa conciencia para las personas para que ahí hagan esta revolución de mentes porque hoy lo que se vive pues evidentemente es una monarquía una dictadura y parece que estamos hace, no sé ni siquiera hace 100 años, ¿no? O sea, realmente es algo descabellado pero eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces es momento en que la gente salga a expresar su inconformidad a través del voto y evidentemente pues aquí está la candidata legítima de San Andrés Cholula que les puedo decir que conoce perfectamente las necesidades y es por eso que mis propuestas también están hechas conforme a las necesidades de cada comunidad. Bien decías de la candidatura presidencial conservadora que es una candidatura de la simulación. Aquí lo que hacen es simular la democracia también. Así es. Entender que vivimos en un sistema o querer engañar a la gente y venderles una idea de una democracia que termina siendo la democracia de la monarquía. Bien lo dices. Oye, me interesa este asunto que empieza a comentar. San Andrés tiene los productores y los consumidores. San Andrés es un municipio también hiper diverso. Un municipio profundamente indígena con barrios tradicionales, una de las poblaciones habitadas continuamente más antiguas del mundo con zonas arqueológicas indígenas, pero también es un municipio de grandes fraccionamientos, uno de los municipios con mayor índice de desarrollo humano del país. ¿Cómo balanceas estos dos San Andrés o tres San Andrés o múltiples San Andrés es que hay? Y luego saber si es posible hacer un gobierno de transformación también con la gente que vive en fraccionamientos, también con la gente que tiene más dinero. Claro, claro que sí. Yo lo he comentado desafortunadamente lo que ha pasado en los últimos gobiernos de San Andrés Cholula es que no hay comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y esto evidentemente genera molestia en cualquier sector y en cualquier sector, o sea, en cualquier sector económico. Del lado de San Andrés tradicional, como le llaman, bueno, pues vemos a Santa María Tonancincla que son productores de lácteos, a San Luis de Guluyoca que son productores de hortalizas, a San Rafael Comac productores del pan, ¿no? A San Bernardino Tlaxcalan 5 productores de nopal y sus derivados. Y bueno, yo te puedo seguir enunciando, pero cada comunidad tiene lo suyo. Y bueno, y tenemos del lado moderno a gente que busca obviamente una calidad de vida, busca pues productos conservadores, ¿no? Siempre buscan esta parte de lo natural, ¿no? Le llaman, tiene un nombre, tiene un nombre. naturista, orgánico. Y bueno, del otro lado está todo el producto 100% orgánico. Entonces, aquí realmente es conjuntar, insisto, es un tema de voluntad para evidentemente poder lograr estas economías que tanto pues son afectados, ¿no? los productores porque hay intermediarios y bueno, también los consumidores a través de los intermediarios pues muchas veces pues el precio no es al doble, muchas veces hasta siete veces más, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema de conciencia, es un tema de poder generar esta sinergia y es muy sencillo, yo lo veo, es muy sencillo, he tenido la oportunidad de estar con los diferentes sectores y definitivamente lo que ellos buscan es lo mismo. Todos los sectores van a buscar salud, seguridad, educación, cultura y yo te puedo decir que en eso están enfocadas mis propuestas, ¿no? O sea, realmente que se trate por igual a todos, de hecho, platicábamos con los de Lomas Angelopolis y les decíamos ok, ustedes son los que pagan mayores impuestos, ¿no? Perfecto, por eso va a haber presupuesto participativo por donde vamos a hacer un centro integral de servicios donde ustedes van a poder llegar y decir ok, tengo un problema vecinal, hay una dependencia o está el área de sindicatura, oye, estoy generando el tema de la apertura de un comercio que también haya una ventanilla de giros comerciales y bueno, y también el tema de la digitalización que también es un tema de agenda verde, ¿no? Porque pues eso nos ahorra muchísimo, aparte de tiempo y burocracia, el tema de tanto desgaste de papel, entonces, bueno, con todo eso te puedo decir que sí hay la forma de lograrlo y sobre todo hacer la comunicación entre ambas, entre los diferentes sectores de San Andrés Cholula, pero hay una realidad, cuando lleguemos a la presidencia municipal vamos a hacer que todos estén en igualdad de circunstancias, ¿no? para que evidentemente simplemente cada quien se le dé lo que requiere, porque eso también habla de justicia, también eso habla de democracia, también eso habla de que pues un estado de derecho se aplique conforme a las obligaciones que tenemos como presidentes municipales y yo le he dicho muy claro, realmente mis propuestas van enfocadas a las necesidades reales, son propuestas, ¿no? no como los de enfrente que solo quieren simular y que en sus propuestas hay, creo que por ahí una que tiene como 120 y tantas propuestas en un solo punto dices, bueno, ojalá lo pudieras hacer, bueno, pero al final ni siquiera son propuestas, son obligaciones que tienen como presidentes municipales, parece que agarraron la ley orgánica municipal y dijeron, bueno, ¿y cuáles son las obligaciones? les vamos a hacer de conocimiento a la ciudadanía cuál es la obligación de un presidente municipal y no están haciendo las propuestas y eso es porque no conocen el municipio, porque no conocen de las necesidades, pero sobre todo porque no tienen la empatía de lo que requiere la gente, porque para eso se necesita tener empatía también. Sí, tenemos una clase política que no se duele absolutamente nada, que es capaz de simplemente sacudirse la pobreza, sacudirse el cambio climático, sacudirse cualquier problema y seguir andando en sus suburbans sin que nada le duela. ¿Permitirte algún mensaje final a nuestra audiencia? Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio y decirle a toda la gente que bueno, este 2 de junio reflexionemos nuestro voto, que reflexionen cómo van a salir a votar. Hoy es el momento donde podemos transformar a San Andrés Cholula, pero sobre todo podemos hacer que evidentemente a través de este proyecto verde se pueda lograr una transformación real en San Andrés Cholula porque estamos enfocándonos realmente a las necesidades de todas las poblaciones. Vamos a hacer que los medicamentos lleguen realmente a sus comunidades, que haya médicos especialistas que los atiendan, pero sobre todo vamos a hacer que la educación sea para todos, por eso vamos a gestionar una universidad pública, vamos a hacer que realmente las oportunidades para los jóvenes sean reales. Y bueno, con todo esto yo les puedo decir que veré por qué yo pues siempre trabajando para ustedes, pero sobre todo hoy como una herramienta para lograr la transformación real de San Andrés Cholula. Entonces este 2 de junio los invito a votar por el partido verde, por Bere Porquillo para la presidencia municipal y evidentemente pues también recordarles que tenemos que hacer el voto por la doctora Claudia Sheinbaum, por el senador Alejandro Armenta que también será nuestro próximo gobernador y bueno, todo verde, 6 de 6, todo verde porque también el verde es la 4T y porque también vamos a transformar a San Andrés Cholula de este lado. La transformación ya llegó a México, la transformación ya está acá y todo indica que ahora se construirá el segundo piso de esta misma transformación de una gran revolución de las conciencias, una gran revolución pacífica que hoy está librándose en nuestras calles, en las calles de todo México. Todo indica que así será y esta transformación será y será en beneficio de todo mundo esté quien esté, aun quienes no estén en la transformación será en beneficio de ellos. No obstante, en este proyecto las puertas están abiertas para todo mundo, para quien quiera formar parte de ellas porque este es un proyecto que como el presidente lo ha dicho, por el bien de todos y de todos es de absolutamente todos, de los indígenas, de los empresarios, de los policías, de los campesinos, de los que viven en fraccionamientos, de los que viven en colonias, de quienes dirigen entrevistas en el ciudadano, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, se va a transformar a México. Muchas gracias por haber visto la entrevista, gracias, ya saben cómo funciona el algoritmo, denle like, comenten, compartan cada una de esas cosas, aunque sea un puntito que dejen en los comentarios, termina generando mayor interacción y por lo tanto llegamos a más gente. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima y fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.